Todo vacío Vamos bandas Como é que vai? Vamos turismo Droga Ponto de controle Melhor toma cuidado Melhor fica de olho aberto Estão mandando um tanque Queridos galeristas Eles abençam a justiça 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 Fiquei sabendo que pediu o turno da noite A justiça 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 Me finga Essas metáforas me dão um nó na cabeça Segre A justiça Descurre A justiça A justiça C Além dela A gente ¡Morley, morley! ¡Morley, morley! ¡Morley, morley! ¡Morley, morley! ¡Morley, morley! ¡Morley, morley! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bes bienvenido ao último dia de vida del castillo! ¡Bombas en posición, Juan! ¡As suaves fueron las últimas! ¿Estás sentiendo ese momento de serenidad antes de la muerte del bando de babacas? ¿Está en la hora? ¿Hay algo mejor para hacer? ¿Dani? ¿Bateó un frío en la barriga ahí? Aquí bateu fuerte. Ótimo. Está en la hora de mis tres palabras favoritas. Detone los explosivos. Traumatizando todo. ¡Vá, Dani! Entra no hotel e mata o Anton. ¡Vá, Dani! ¡Você se tornou a morte, a destruidora dos resortes de cinco estrelas! ¡Vá, Dani! ¡Vá, Dani! ¡Vá, Dani! ¡Vá, Dani! ¡Vá! ¡Vá, Dani! 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 Yara está no estado de emergência Mas, uma coisa, eu prometo Quando esses falsos Yarenses espalhem o caos, confusão e ruído Eu... Com vocês Para defender Yara Para defender o Palencio A qualquer custo E aqueles falsos Yarenses Que amam me chamar de tirano Péspota Ditador Eu declaro ¡Déjala! ¿Dani, ¿qué está pasando? ¿Conseguió entrar? Estoy dentro. ¿Está viendo o Anton? ¿Dani? No hay nadie aquí. ¿Clara? Creo que el discurso era una grabación. ¡Es una armación! Los soldados de Anton están a camino. ¡Vaza de ahí! ¡Fue usted que me botó en el barco! ¡Era para haber morrido! ¡Yo fui a sortuda! ¿Cuál es su nombre? ¡Dani, ¿y usted? ¡Sabe quién soy! ¡Vocé vio aquí matar mi padre! ¡Hasta donde yo sé! ¡Vocé estaba intentando fugir para longe de su padre! ¡Yo no devía haber hecho! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Fue usted a sortuda! ¡Ele es un monstruo de ego! ¡Ele fue creado así! ¡Y usted no va a ser! ¡Vocé no va a ser! ¡Vocé no va a ser! ¡Vocé te dispara eso de nuevo! ¡Se eu falleco, ese me va a Goddess! ¡Y el me va a Villar de ¡Se me va a��us amados! ¡Andan a la nuestra! ¡No! ¿Tienes familia? ¿Tienes familia? ¿Tienes familia? ¡Muy bien! ¡Oye, usted se enfió! ¡Mierda! ¡Cono! ¡Qué cosa linda! ¡Castillo, si no se importa! ¡Claro! ¡Conseguí sair inteira de lá! ¿Qué pasó? ¿Cómo se escapou? Era una emboscada, pero yo he pegado una lembrancilla en la salida. ¡A caranga del castillo! ¡No hay cheiro de ditadura vela! ¡No pegamos el castillo, pero hicimos un reestrado en el lixo! ¡Estrado! ¡Sería un poco sujo en las modas de la regímeto Andal! ¡Vá, bebe una cerveja! ¡Vá, se merece! ¡Então! ¿Já ovió alguna cosa sobre el castillo está doente? ¡No se podía! ¡Ah! ¿Ouvimos algo? ¡No se podía! ¡No! ¡Tá información buena! ¡Depos nos hablamos! ¡Toda atitud cuenta para libertar Yara! ¡David! ¡Para! ¡Porra! ¡Talbén sejam espílulas! ¡No, no puede ser! ¡Juan! ¡Quién está hablando! ¡É a Dani, Juan! ¡Quién! ¡Dani! ¡Dani! ¡Precisa de alguna cosa! ¡Vocé que me ligó! ¡Impossivel no meu estado actual! ¡Más fico feliz que te ha ligado! ¡Me encuentro en la Ilha Libertad, inediatamente! ¡¿Qué? ¿Por qué? ¡Juan! ¡Merda! ¡Gracias!